¡Aplausos! El mejor de sus momentos Y hacer pareja Que vengas conmigo El más que tu amigo Ir de la mano Con un te amo Ir de la mano Con un te amo Descubrir juntos caminos Hacia nuevos mundos Y que la voz se mía Que señale rumbo Ir de la mano Con un te amo Ir de la mano Con un te amo Descubrir juntos caminos Hacia nuevos mundos Y que la voz se guía Que señale rumbo ¡Aplausos! Tu confidente Tu confidente Que vengas conmigo Ser el más que tu amigo Ser el más que tu amigo ¡Aplausos! Que señale rumbo ¡Aplausos! Y que la voz se guía Que señale rumbo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!